¿Cómo facturar 10 mil dólares en 24 horas? Hola a todos, mi nombre es John Bena y en los últimos años he capacitado a miles de personas acerca de cómo tener un negocio por internet, específicamente hacer lanzamientos de productos digitales. Por medio de un lanzamiento, que es una estrategia muy puntual del marketing digital, una persona puede llegar a facturar 10 mil dólares en 24 horas. Y las personas que te voy a mostrar en este momento, todas ellas ya han facturado esta cantidad, mucho más incluso. Ahora, si tú quieres aprender a hacer lanzamientos de productos digitales, te hago una invitación. Y aquí no es que necesites miles de seguidores, ser un influencer o tener un montón de dinero para invertir en campañas o ser, qué sé yo, un programador web, un hacker, no, nada de eso. Una persona común y corriente puede llegar a tener estos resultados. Lo importante aquí es la estrategia. Y para que una persona desde cero comprenda bien la estrategia, he preparado 10 clases. En 10 clases te voy a poder enseñar, no importa el nivel en el que tú te encuentres. Lo importante aquí es si estás dispuesto o dispuesta a aprender. Si es así, te quiero invitar a esas 10 clases completamente gratuitas, donde te voy a revelar lo que estamos haciendo para tener estos resultados. Así que si te quieres convertir en un emprendedor digital realmente con resultados consistentes mes a mes, la invitación es para ti. Espero verte en el entrenamiento. Está completamente gratuito. Regístrate en este momento.